Considera esto. De los 7,700 millones de personas en este planeta, 5,000 millones usan un teléfono celular. Y aún así, muchos de nosotros no sabemos cómo podemos hacer que nuestros dispositivos nos sirvan por más tiempo para el que están diseñados. ¿Está bien dejar que la batería se agote por completo? ¿Deberías apagar tu teléfono alguna vez? ¿Deberías sacarlo de tu bolsillo antes de lavar la ropa? Bueno, aquí hay algunas cosas para hacer y no hacer con los teléfonos celulares. 1. Apaga el Bluetooth cuando no lo estés usando. De esta manera bloquearás las descargas innecesarias y potencialmente dañinas que se te presenten, y ningún intruso logrará leer los datos que almacenas en tu teléfono. 2. No expongas tu teléfono inteligente a los elementos. No solo lluvia, nieve o cualquier tipo de humedad. Y sí, sácalo de tu bolsillo antes de lavar la ropa. Ahora, el frío y el calor son igual de malos. Los dispositivos comienzan a dañarse cuando la temperatura cae por debajo de 40 grados centígrados. El calor es aún peor. Si tu dispositivo ha estado al sol o en un lugar donde la temperatura es de 45 grados centígrados o más, podría negarse a funcionar correctamente. O peor aún, este daño podría ser permanente. 3. Cifra toda la información confidencial y personal que tengas en tu teléfono. No todos los dispositivos vienen con esta función, pero si el tuyo la tiene, úsala. Si tu teléfono es robado o lo pierdes, nadie podrá acceder a los datos personales almacenados en tu dispositivo. 4. No uses cargadores baratos y no originales. Incluso si no hacen nada malo a tu dispositivo, la carga no será estable y rápida. Además, para producir cables de cargador baratos, toman un cable de calibre pequeño que se rompe mucho más fácilmente que los aprobados por el fabricante. 5. Limpia regularmente el puerto de carga de tu teléfono y el cable de carga. Durante el uso, se acumulan mugre y polvo en los pines de carga, lo que resulta en una carga lenta y una conexión más pobre. Si se usan con cuidado, un palillo de madera eliminará efectivamente la suciedad del puerto de carga. Y para limpiar los pines del cable, puedes usar un Q-tip húmedo, no empapado. 6. No ignores una amenaza de malware. Es un error común pensar que los virus solo son peligrosos para computadoras de escritorio y portátiles, pero el malware de teléfonos inteligentes puede robar tus datos personales e incluso rastrear tu ubicación. Es mejor evitar instalar aplicaciones sospechosas. Es probable que llenen tu teléfono de virus. 7. No dejes caer tu teléfono inteligente, incluso si está en una funda protectora. Es posible que no veas una esquina abullada o grietas en la pantalla. Pero nunca se sabe lo que la caída ha hecho en el interior del teléfono. Si eres un arrojador de teléfonos en serie, cualquier problema que tengas con tu dispositivo podría deberse a eso. 8. No uses una botella de spray para rociar tu teléfono directamente mientras lo limpias. La mayoría de los teléfonos inteligentes no son impermeables. Si solo entra un par de pequeñas gotas de agua, el dispositivo podría estar condenado. E incluso si no se apaga por completo. Algunas partes abiertas como el micrófono dejarán de funcionar. Claro, muchos kits de limpieza del teléfono incluyen una botella de spray. Pero se supone que debes usarlo para rociar un paño sin pelusa de microfibra. No tu dispositivo directamente. 9. Carga tu teléfono inteligente antes de que la batería se agote por completo. No es un problema si ves una carga del 0% en la pantalla una o dos veces. Pero si sucede regularmente, tu dispositivo corre el riesgo de servir por un tiempo mucho más corto de lo que podría. Cada teléfono tiene un cierto número de ciclos de carga. Es cuando carga el dispositivo al 100 y luego baja al 0. Si dejas que la batería se agote todos los días, no durará más de 400 o 500 días. Número 10. No instales un optimizador de batería. Solo eliminan las aplicaciones que ejecutan en segundo plano y borran la memoria caché de tu teléfono, que es una parte de la memoria del dispositivo que almacena información de uso frecuente. Pero puedes hacer ambas cosas fácilmente por tu cuenta. Y al usar una aplicación optimizadora de batería, es probable que veas anuncios intrusivos en tu pantalla sin parar. Bueno, acabo de borrar la mía. ¿También eres culpable de estos errores con los teléfonos? Siéntete libre de confesarte en los comentarios. Y hay más por venir. Número 11. Mantén tu pantalla de inicio lo más ordenada posible. No argumentaré que el fondo de pantalla en vivo suena divertido. ¿Y quién no querría todas sus aplicaciones a solo un clic de distancia? Pero si tu pantalla de inicio está desordenada, tu teléfono tendrá problemas para cargar todo esto en un solo lugar. Pone un estrés innecesario en el hardware del dispositivo, que a su vez lo ralentiza y afecta su rendimiento. Número 12. No atiborres la memoria. No hará nada serio a tu teléfono, pero aún es mejor usar una tarjeta SD o almacenamiento en la nube para algunas aplicaciones y todas esas fotos. Lleno hasta el borde de datos, tu teléfono inteligente se mantendrá constantemente condenado a la falta de espacio libre en la memoria. Número 13. Actualiza el software. Si tu teléfono lo sugiere, solo hará que tu dispositivo funcione mejor al eliminar cualquier error. Simplemente nunca descargues software de fuentes de las que no estés seguro. Si tu intuición no te decepciona y la fuente es sombría, esto puede hacer que tu teléfono se apague o funcione mal. O en el peor de los casos, alguien puede obtener tus datos personales. Número 14. No guardes tu teléfono en el bolsillo de tu pantalón. Quizás olvides que lo pones ahí. Te sientas y lo aplastas. O quizás la lavadora. Eso y el calor de tu cuerpo harán que la batería se agote más rápido que si hubieras puesto la cosa en tu bolso. Recuerda, el calor no es nada bueno. Número 15. Apaga tu teléfono al menos una vez por semana. Después de hacerlo, deja que el dispositivo descanse durante varios minutos. También necesita unas vacaciones. Y luego vuelve a encenderlo. Ayuda a que tu teléfono funcione más rápido y sin problemas. Prolonga la vida útil de la batería, vacía todas las cosas innecesarias de la memoria y previene bloqueos inesperados. Por lo general, cuando cierras una aplicación, en realidad no se cierra. Permanece en un estado intermedio para que la próxima vez que la necesites, puedas reiniciarla más rápido. Esto está consumiendo la memoria y la batería de tu teléfono. Y solo puedes resolver este problema reiniciando tu dispositivo. Número 16. No apagues el teléfono si la batería está casi descargada y planeas volver a encenderlo en media hora. En lugar de conservar algo de energía, agotarás la batería por completo. Todo el proceso de encender y apagar el dispositivo usa mucha más energía que simplemente encender el modo avión. Si solo vas a usar tu teléfono después de un par de horas, apágalo. Sigue siendo la forma más sencilla de ahorrar batería. Número 17. No olvides borrar el caché de tu teléfono. Apuesto a que tienes algunas aplicaciones que son demasiado importantes para eliminar, pero no las necesitas todos los días. Puedes eliminar los datos en caché de estas aplicaciones en la configuración. De esta manera no necesitarán tanto espacio cuando no las estés usando y tu teléfono inteligente funcionará más rápido después de dicha limpieza. Número 18. Enchufa tu teléfono con cuidado. Es demasiado fácil meter ciegamente el cable de carga en el puerto cuando te diriges a la cama, pero cada pequeño rasguño reduce la vida útil de tu teléfono porque todos esos contactos eléctricos son mucho más sensibles y delicados de lo que puedes imaginar. Número 19. No reemplaces la batería original de tu teléfono con una alternativa barata. Y si llevas tu dispositivo a un centro de servicio para que le reemplacen la batería, siempre verifica lo que pusieron durante la reparación. Si la nueva batería no es original, no solo puede dejar de funcionar, sino que también puede acortar la vida útil de tu teléfono. Número 20. Utiliza un protector de pantalla. Incluso si parece una pieza inútil de vidrio o plástico frágil, dicho protector puede mantener tu teléfono seguro. Después de todo, es una capacidad adicional de defensa. Y que hará una gran diferencia si tu dispositivo cae sobre un piso o un pavimento duro. Y estos son todos los consejos de dispositivos que tengo para ti por hoy. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha y mantente en el lado genial de la vida.